Mi nombre es Amarín Mueves Cortés, soy presidente de la coalición central opositora y Yurie Pedrosa González hoy sus 50 días en huelga de hambre debido a un falso delito de atentado provocado por la seguridad del Estado. El delito de atentado fue porque el día 14 de diciembre Yurie Pedrosa llenó el cobrado de esperanza de carteles con consignas antiguo gubernamentales como Abajo Raúl Castro, libertad para el pueblo estadizado de Cuba, compota para los niños, leche para los niños. También ese mismo día lanzamos proclama y en horas de la noche metimos vistos de televisión Martí por debajo de la puerta. Ese día tenía la visita en el cobrado de esperanza del señor Machado Ventura y bueno, ellos al amanecer el cobrado de esperanza con todas estas consignas y con todos estos carteles ellos tuvieron que en la mañana muy apresuradamente tuvieron que pintar el cobrado de esperanza. Después fue citado el día 17 y soltado el mismo día. Después lo volvieron a citar el día 22 y bueno, estuvo preso el día 22, 23 y 24 y hubo un plantón que hizo la coalición central opositora en la unidad de rancheros fue puesto en libertad. Cuando él lo pusieron en libertad, lo pusieron en libertad sin cargo por falta de pruebas. ¿Y de qué se le está acusando? Bueno, él se le está acusando de un falso delito de atentado. ¿Y qué dicen las autoridades ahora? Bueno, las autoridades no dicen nada. Las autoridades dicen que lo van a encauzar. Llevaron su documento para la fiscalía para posteriormente pasarlo a los tribunales. ¿Actualmente dónde se encuentra? Bueno, Yuría Bedroso en estos momentos se encuentra en la sala de terapia intermedia del hospital, Asnaldo Emiliano Clark. Quiero decir que bueno, hace tres días atrás sufrió una arritmia, una arritmia cardíaca con la presión arterial muy alta en 150%. También tiene, está muy, el estado de salud es muy crítico, desde ayer morina y tiene fiebre de 39 y 40 de fiebre. ¿Qué él pide para abandonar la huelga de hambre? Bueno, él está exigiendo que se le archive el caso, porque él sabe que él es totalmente inocente y que él no cometió el delito. Yandy, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo con Yulía Bedroso? Yo pudiera decirle que hoy Yulía se encuentra en una huelga con 50 días, en un estado crítico, crítico, crítico. Yo hace dos noches me quedé con él ahí en la sala de terapia intermedia y les pudiera decirle que el estado de él es mal. Él no quiere hacerse ningún tipo de análisis ni de chequeo médico, él está renuente completamente porque él sabe que eso es una injusticia y está decidido a llevar la huelga hasta el final y yo pude ver ahí los oficiales de la seguridad del estado la noche que me quedé, que llegaron ahí y le dijeron, pues te vas a morir, si tú decides eso te vas a morir porque nosotros no vamos a ceder, tú vas para los tribunales, lo están amenazando, no están pensando en lo que pueda suceder y yo digo que yo lo veo muy mal, muy mal lo veo. Yo como presidenta de la coalición le pido a todas las organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba que por favor nos apoyen y que no lo dejen morir, que su vida corre gran peligro y que en pocas horas puede fallecer ya que él tiene un padecimiento de cálculos en ambos riñones, más hipertiroidismo y ya tenemos una preocupación muy grande que ha dejado de orinar y tiene una fiebre constante y el régimen no quiere ceder, el régimen no le quiere, no le está haciendo caso a esta huelga de hambre y nosotros tenemos miedo bueno de que fallezca y eso puede ocurrir y puede ocurrir en pocas horas porque el estado de salud es muy pero que es muy crítico. ¿Qué ha hecho la coalición para exigir que le quiten esta medida? Bueno, primeramente la coalición cuando nos enteramos de que él le había puesto esta medida de delito de atentado hicimos un plantón frente a la Fiscalía Provincial de la ciudad de Santa de ahí fuimos sacados a golpe, fuimos pateados, bueno, ahí ocurrió una golpiza a los opositores inmensos y después de eso, bueno, hemos hecho diferentes actividades en las calles, hemos lanzado programas, hemos hecho protestas, 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 nos han arrestado, nos han golpeado pero todavía no tenemos la solución para el problema de Yuriel y quiero decir que vamos a continuar porque es una lástima que un joven de 34 años de edad pierda la vida en una huelga de hambre y estar consciente de no haber cometido un delito.